Buenas tardes, comenzamos. El presidente chino Xi Jinping visitó el viernes a cuadros de base y residentes de Beijing antes de la fiesta de primavera y expresó sus felicitaciones por el Año Nuevo Lunar a todas las etnias del pueblo chino. El presidente también supervisó el trabajo de preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. El viernes Xi Jinping hizo un recorrido por diferentes áreas de la capital para felicitar el Año Nuevo Chino. En primer lugar, visitó el Buró Municipal de Seguridad Pública de Beijing, donde subrayó la gran responsabilidad de la ciudad de salvaguardar la estabilidad social. El presidente recordó que el año 2019 marca el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, por lo que los esfuerzos coordinados son esenciales para dicha celebración. Xi también visitó parte de los Hutong, los callejones tradicionales del centro de Beijing, y expresó su deseo de proteger los sitios de patrimonio cultural a la vez que se renuevan las zonas antiguas de la ciudad. El presidente enfatizó medidas específicas para mantener los rasgos originales de las zonas de los Hutong e hizo un llamado para mejorar las condiciones de vida de los residentes locales y crear un ambiente más cómodo, de manera que la historia y la modernidad se mezclen. El presidente Xi también visitó la sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022, para ver en primera persona los avances de la construcción de la infraestructura. Xi enfatizó la necesidad de celebrar los Juegos Olímpicos de manera verde, compartida, abierta y limpia. También señaló que Beijing se convertirá en el único anfitrión del mundo tanto de los Juegos Olímpicos de Verano como de los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que China debe cumplir los compromisos asumidos ante el mundo. CGTN en español.